S. C. C. Revisor. 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 Viajo dentro de mí. Trote parejo en un estribor jardín. Siento la razón de ser A veces el viento Me estoy pasando de vuelta Pienso alargarte a galopar Voy a soltarte la rienda Para saber dónde llegar Sigo, chicharra que va a cantar Cada tirón de tus pasos Me acomoda este lugar Vuelo, mucho confiada en ti Si no quiero sentir Cada mancha de tu cuero Me estoy pasando de vuelta Pienso alargarte a galopar Voy a soltarte la rienda Para saber dónde llegar Viajo Dentro de mi Atrante de tu cuero Un estribo, un estribo perdí Para saber dónde llegar La rienda de tu cuero La rienda de tu cuero Me estoy pasando de vuelta La rienda de tu cuero Gracias.